Alguien dijo, caminante no hay camino, se hace, yo digo que se hace camino al andar si sabes por qué camina, si no hay miedo a las espinas que te puedas encontrar. Caminar por caminar es sudor perdido y va, es perderse en el arcano de una extraña dimensión, es querer bailar un som sobre la piel de un pantano. Al caminar no voy ciego, ni cierro olores ni olfatos. Al pedro de raza o al sato ni le humillo ni le pego. Busco en mi paso sosiego, ausculto dentro de mí y sin la ruta perdí. A nadie culpo en mi pena, porque culpable faena que entumece el frenetín. Yo no camino al azar con un taáspero sereno, yo no usmeo en la colmena que no me toca ni va. Si alguien me quiere llamar, respondo con mucho ahínco, pero antes de dar un brinco, lo pienso y lo pondero porque no es en el dinero donde me sume a esa finca. Si se me pierde el camino, si se me pierde mi vía de tenerme, no podría a lamentarme del sino. Nadie enrumba a su destino llorando tiempos pasados. Los que murieron parados un día perdieron la fe y olvidaron el porqué de sus pasos caminados. A veces es corto el mar, pero el viaje es venturoso, por ser atrecho brumoso que no debemos tomar. La razón de caminar importa más que la fruta, no se llega a fuerza bruta. En toditos los intentos, a veces los pasos lentos cosechan la mejor fruta.